Estos son los deportes en Gualdivisión TNN. Comenzamos. Buenas noticias para Honduras en el ámbito futbolístico. Roger Rojas es considerado el mejor extranjero en la liga de Costa Rica. El delantero hondureño suma quince goles en su primer torneo y con aspiraciones a ganar un título. Qué bien por el catracho donde también es compañero de equipo de Alex López y Garrido. Aquí te dejamos algunos de los mejores goles anotados con el Alajuela. Se viene el frente López, López por la Roja, Roja llega, Roja tira, gol. Otra combinación efectiva. Y Roger Rojas. Venimos de la zona de Caracol. A ritmo de los hondureños. 43 minutos, liga 3. La final de la ida de CONCACAF, Liga de Campeones se disputó y el Toronto recibió a la Chivas de Guadalajara. El Toronto que venía de eliminar grandes equipos de México y las Chivas llegaban a la final con la ilusión de ganar el encuentro y poner la cara por el fútbol mexicano. Y arrancaba el encuentro y al minuto uno de haber comenzado el encuentro, el rebaño se ponía adelante. Gran jugada por la banda derecha de Venezuela. Este la manda. Centro, Rodolfo Pizarro la mandaba al fondo de la malla y dicen que el que pega primero, pega dos veces. El Toronto adelantó filas y al minuto 18 los locales, gran corrida de Delgado. Este manda un pase preciso centro de la muerte y Jonathan Osorio no fallaba y el encuentro ya estaba uno a uno y así se iban al descanso. Ya en el segundo tiempo, partido apretado, como son las finales, nadie quiere regalar nada, pero el minuto 71, señores, tiro de esquina para los Chivas y Alan Pulido marcaba un gol olímpico. Golazo, señores, de esos que pocas veces miramos, que hasta los narradores mexicanos lo gritaron como nunca. Escuchemos. Golazo, Alan Pulido se presenta y dice las palabras mágicas del gol. Señoras y señores, el equipo más grande de México lo está ganando como no pudieron otros. Uno a dos aquí en... El partido de vuelta es en casa de las Chivas el próximo miércoles, que llevan una ligera ventaja. La Liga de las Estrellas sigue y los merengues del Real Madrid se enfrentaron al Atlético de Bilbao por la jornada 33. Los merengues lograron un agónico y amargo empate previo a las semifinales de la Champions League. Comenzaba el encuentro y al minuto 13 William tomó un mano a mano con Keylor Navas. Nada que hacer con un globito, la pelotita se iba para el fondo de la red y marcaba el único tanto del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo con un Cristiano y Benzema y compañía delantaron filas. Todo parecía que el encuentro lo ganaba la visita, que desde el 2005 no ganaba en la Casa Blanca. Pero el jugador que siempre sale en esos encuentros cuando el equipo lo necesita, la bestia Cristiano Ronaldo, marcó el empate. Ya en el final del encuentro, salvando a un Real Madrid que la próxima semana juega semifinales de la Champions League con el Bayern de Múnich. Esta es la nota curiosa. Todos los aficionados al fútbol y de cualquier deporte en general, tenemos un enemigo en común, el árbitro. Este personaje se encarga de arruinar nuestra felicidad cuando toma alguna decisión en contra de nuestros equipos. Pero en Rusia hay una chica, árbitro, su nombre es Katherine Costujina, que ha cambiado los insultos por comentarios agradables dentro de un estadio de fútbol. Es muy activa en sus redes sociales y le encanta subir fotos que dejará sin alientos a cualquier aficionado al fútbol. Aquí te dejamos algunas de las fotos de esta hermosura de árbitro. Número uno, con este tipo de fotografías no es difícil darnos cuenta por qué ha enamorado a todos los aficionados del fútbol. Número dos, a quién no le gustaría salir al terreno de juego y enterarte de que esta dama será la árbitro del encuentro. Número tres, estamos seguros que todos van a respetar las decisiones que tome y nadie reclamará nada. Número cuatro, para muchos puede ser considerada la chica perfecta, además de hermosa, es una fuerte fanática del fútbol. Y qué manera de demostrar tu pasión por dirigir partidos, eso demuestra que las mujeres también pueden ejercer el arbitraje. Para Gualdivisión TNN, les informó Adalid Hernández. Candid蒸ξ, Adalid estaba a cada cabello, ojo, con el Perión de Retro 말을 se completó, y se devuelven de para evitar algunas comandan voy